Hola culers y bienvenidos al nuevo vídeo de pasión blaugrana hoy es 8 de agosto de 2023 y una vez más aquí en el canal viendo las obras de nuestro Camp Nou aquí de buena mañana ya estamos viendo esa excavadora como están haciendo la fosa para nivelar el suelo con el césped del campo aquí chicos en el lateral del campo ya podemos ver a esas máquinas ya en funcionamiento las cuales son encargadas de recoger y clasificar bueno hacer el triaje de esos escombros los cuales todavía les quedan un montón y muchos de ellos van a ser utilizados para la nueva reconstrucción para la parte superior del Camp Nou y ya estamos aquí ya hemos llegado a estas tribunas del Camp Nou y la verdad es que en el esquelético del campo no hay ninguna novedad respecto al día de ayer todo sigue igual lo único que podemos ver ahora mismo es allá arriba a esos trabajadores que están desmontando y sacando escondros del interior del campo los cuales serán bajados en ese contenedor con la grúa lo que sí que están haciendo a un buen ritmo y están trabajando bien en ellos es en la fosa para nivelar el suelo respecto al césped del campo ahí tenemos las cavadoras y los agujeros cada vez y más y más grandes y lo único que podemos ver las obras hasta el momento es esto ahora mismo llevan unos días que solamente están haciendo limpieza de escombros y bueno culers hasta aquí el vídeo del día de hoy muchas gracias por acompañarme una vez más a ver las obras del Camp Nou no olvidéis suscribiros darle like a mí eso me llena de muchísima energía para seguir grabando y ahora mismo yo me voy a dar una vueltecita por la Barça Store a ver que veo nos vemos en el próximo vídeo adiós y